Gran parte de los graves problemas que agobian a la humanidad se origina en una comunicación problemática, a veces ausente, que no le permite armonizar y encontrar soluciones en común. Algunos sueñan con un único idioma, creyendo que ahí estaría la solución, pero no se dan cuenta de que ya existe una comunicación más fundamental que la humanidad sería capaz de aplicar si se acordara de ella. ¿De qué comunicación fundamental estamos hablando? De la comunicación del corazón. Pero ojo, no se confundan. No estoy hablando de romanticismo ni de ese discurso de amor que tantos cristianos predican y que tanto confunden ciertas corrientes nuevaristas. Cuando hablo del corazón como punto de partida para una comunicación más fluida entre los seres humanos, me refiero a una capacidad física y espiritual que siempre ha estado con nosotros, pero que en el transcurso de mucho tiempo, la mayor parte de los seres humanos no recuerda que está ahí. Hace ya varios años, los científicos descubrieron que el corazón posee neuronas, cuya función estimada es la de proveerle la capacidad de autorregulación necesaria para que bombee de forma eficaz. Sin embargo, no deja de ser una mirada limitada sobre las capacidades del corazón. Más bien, el hecho de que el corazón tenga neuronas nos permite confirmar su capacidad de conexión mental y psíquica. La capacidad de comunicar del corazón es muy diferente a la que emplea el intelecto. Con el intelecto, creamos las palabras y las imágenes dirigidas por nuestros deseos y proyectos conscientes. Es ahí donde reside nuestra capacidad de comunicación verbal. El corazón actúa diferente. Desde el corazón, el lenguaje que proyectamos no tiene palabras. No nos comunicamos por medio de ideas o pensamientos explícitos, sino que nos comunicamos de manera intuitiva y emocional. En otras palabras, cuando somos capaces de abrirnos a una comunicación del corazón, somos capaces de conectar con nuestro entorno de manera fundamental. Somos capaces de comprender la realidad y la vida de manera profunda, sin necesidad de razonamientos ni de lógica. De hecho, manejamos este conocimiento de forma inconsciente en nuestra lengua. De ahí que tengamos palabras y expresiones como tener una corazonada, tener un gran corazón, no tener corazón, que algo sea descorazonador, etc. Ahora bien, la comunicación del corazón no significa el dominio de las creencias, los prejuicios y los deseos nacidos del ego, con los cuales muchos la confunden, precisamente porque la humanidad no comprende la comunicación del corazón. Quizá los niños en sus primeras etapas son más capaces de comprender el corazón, pero pronto son llamados a desarrollar una comunicación verbal que los sumerge en creencias y prejuicios y los induce a dejar de lado los mensajes que pueden transmitir o recibir a través del corazón. No es que el pensamiento lógico y racional esté mal. Por supuesto que un intelecto bien desarrollado puede ayudarnos a construir muchas buenas cosas y a proveernos de gran parte de nuestro bienestar. El problema es que, por un lado, el intelecto en la mayoría de las personas no está bien desarrollado, se deja envolver por creencias y prejuicios que lo enturbian. Y por el otro lado, las personas han olvidado la importancia capital que tiene la comunicación del corazón, del lenguaje sin palabras, del que hablan tantas comunidades indígenas que han guardado los antiguos saberes. Las llamadas corazonadas o golpes de intuición son apenas atisbos de una comunicación del corazón abierto. Las personas que las tienen y que les hacen caso suelen estar un poquito más cerca de comprender con el corazón, de comunicarse a través de él, pero no es suficiente. De ahí que en algunas meditaciones sea importante no sólo acallar la mente consciente y racional, sino también lograr sentir desde el corazón la unión con el entorno y con nosotros mismos. Una unión sin palabras, sin imágenes surgidas del deseo consciente, sino más bien una unión de trascendencia, de saber sentir el mundo que nos rodea como algo parte de nosotros y no como algo ajeno a nosotros. El mundo está inmerso en problemas de entendimiento porque el lenguaje de las palabras no sólo es insuficiente, sino que también es imperfecto, aún más. Precisamente porque la humanidad depende tanto de la comunicación verbal y no se permite abrir su corazón para una comprensión integral de los otros, es que se producen los malentendidos, los enfrentamientos y las injusticias. Un mundo en el que tantos sólo se escuchan a sí mismos y mantienen el corazón cerrado es un mundo que no encuentra el camino de la armonía y de la paz. Vivimos una era de transformaciones. Todavía gran parte de la humanidad confunde el corazón con la satisfacción de sus deseos o la expresión de sus temores, producto del lenguaje verbal y de la mente consciente que alienta a creencias y prejuicios. Sin embargo, otra parte de la humanidad, todavía pequeña pero en aumento, ha comenzado a recordar la comunicación del corazón y ha empezado a entender la importancia de tenerla en cuenta en nuestras relaciones con los demás y con el resto de la naturaleza, lo que puede marcar la gran diferencia en los tiempos que corren. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.